Con la finalidad de apoyar a la economía familiar y seguir fomentando el deporte, la cooperativa CrayMex y Chicago Tennis realizaron la firma de convenio para beneficiar a los socios y personal de la cooperativa con una línea de crédito que les permita adquirir tenis de excelente calidad. Sergio Antonio Martínez, director general de cooperativa CrayMex, indicó que con el convenio de colaboración darán una línea de crédito de hasta 5 mil pesos a sus socios y empleados para poder adquirir tenis en las distintas sucursales. Esta alianza comercial que estamos haciendo ahorita es para que nosotros, el equipo de trabajo de cooperativa CrayMex, todos los socios que integran la cooperativa y también público en general, puedan adquirir tenis a bajo costo. Tiene un porcentaje de descuento, ahorita se va a comentar los porcentajes de descuento que se tienen de este convenio. Y pues eso nos da mucha emoción a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ahora podemos tener tenis de buena marca como maneja la empresa Chicago Tennis, ¿verdad? Es por eso que nos da mucho gusto, señor Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos la oportunidad también de que Cooperativa CrayMex pueda hacer esta alianza comercial con ustedes, lo cual estamos seguros que va a ser de mucho impacto de nuestra parte. Hay mucho personal de nuestras sucursales aquí para que promocionemos fuertemente con nuestros socios y con el público en general para que esto sea un éxito, para que este convenio no se quede en mesa, sino por el contrario, se vaya a todas las personas y que realmente utilicemos estos porcentajes de descuentos, esta baja en costo en la adquisición de tenis. Por su parte, José Ángel Rodríguez Rodríguez, gerente general de Chicago Tennis, señaló que están conscientes de la situación económica por la que atraviesa el Estado. Por ello, a través de estos convenios entre ambas empresas, buscarán beneficiarse llegando a clientes de otros sectores que antes no los conocían. Por su parte, Eleazar Cano Mireles, presidente del Consejo de Administración de CrayMex, dijo que cada vez buscan acercarse a más empresas para beneficiar a sus asociados y poder adquirir tenis de calidad y a costos que no golpeen sus bolsillos al poder irlos pagando hasta en cinco quincenas, sobre todo cuando es temporada de inicio de clases. Esto es lo que necesitamos hacer los oaxaqueños. Todas las instituciones, si lográramos integrarnos, hacer alianzas como estas, entre nosotros pudiéramos desarrollar esa economía que Oaxaca, que el país necesita. Desafortunadamente, a veces, todavía seguimos queriendo crecer por sí mismos. La economía está mal, está mal definitivamente de todo el país, pero para nosotros siempre es un reto. Cuando las cosas están mal para nosotros, o para mí personalmente, para mí es un reto de hacer las buenas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mediante estos convenios, empresas con empresas, que se acaben las envidias, porque es lo que pasa en la ciudad de Oaxaca con los empresarios. En el caso de nosotros, siempre quienes se unan con nosotros para vender un peso más, para ayudar a la economía de nuestros clientes, que son los consumidores nuestros, para nosotros es satisfactorio, porque realmente le ayudamos nosotros. Con imágenes de Alfonso Morales informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.